La Televisión De la propaganda por la televisión ¿Cuál es tu programa? Eres un huevón De la propaganda por la televisión ¿Cuál es tu programa? Eres un huevón De la propaganda por la televisión ¿Cuál es tu programa? Somos Teruto Maldonado Siempre he tenido en mente Poder ser presidente Pagado por venderme Y todos quieren haberme Es hija de mi discurso Lo importante que es mentir Y todos quieren prejuicio Me querían que elegir Llego la familia y yo no puedo llegar ¡Hasta presidencial! Me quitaron manita ¡Hasta no puedo llegar! ¡Hasta presidencial! Un poquito más de yo Ya me aburren los altos Y un grande beso necesitan Y también que me querieron Cuéntenme con sus querítas Yo soy un gran beso necesitan Y cante con sus coritos Que yo los voy a sacar Llego la familia y yo no puedo llegar ¡Hasta presidencial! Llego la familia y yo no puedo llegar ¡Hasta presidencial! 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 Con Gerda el de la izquierda quiere saltar Cuando estoy con Mecha el de la derecha va a estallar Y si vienen juntas ya no se pueden controlar Si uno se agota el lucho es tan presto Uno es ninguno, dos ya son algunos Uno es ninguno, dos son oportunos Uno es ninguno, dos ya son algunos Uno es ninguno, dos son oportunos Todos piden ahora tocar los genitales Ya no quieren que tan se hicieran normales Todas buscan estar solamente a mi lado Nadie entiende por qué esto no la he encantado Cuando pienso en Gerda el de la izquierda quiere saltar Cuando estoy con Mecha el de la derecha va a estallar Y si vienen juntas ya no se pueden controlar Si uno se agota el lucho es tan presto Uno es ninguno, dos ya son algunos Uno es ninguno, dos son oportunos Uno es ninguno, dos ya son algunos Uno es ninguno, dos son oportunos Uno es ninguno, dos ya son algunos Uno es ninguno, dos ya son oportunos Uno es ninguno, dos ya son algunos ¡Suscríbete! ¡No le vale mucho! ¡Venga a vivir a Ayacucho! ¡No le vale mucho! ¡Venga a vivir a Ayacucho! Con discado directo puede con Pocho hablar Quizá va a dios pues es un presto que va a crucifitar En poco en su bandera que esto ya va a reventar Pocho de 17 de primera no la dejó pasar No le parezco que son culantes y yo quiero ser leal No le preocupes a esa tarde por que un sitio es leal No le parezco, venga y dirá, ya escucho 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 La fórmula de la pimienta la quiero yo saber La fórmula de la pimienta la quiero conocer La fórmula de la pimienta la quiero yo saber La fórmula de la pimienta la quiero conocer Creo que me quieren envenenar Creo que me quieren matar Creo que me quieren en bonita La fórmula de la pimienta la quiero yo saber La fórmula de la pimienta la quiero conocer La fórmula de la pimienta la quiero yo saber La fórmula de la pimienta la quiero yo saber Creo que me quieren en venena Creo que me quieren matar Creo que me quieren en venena Creo que me quieren en venena Creo que me quieren matar Creo que me quieren en venena Creo que me quieren matar Creo que me quieren matar